En esta clasificación, la última del sábado, algunos, el clima los benefició y en tu caso, te complicó. Sí. Olor, todo mal. Vamos a tomar las copas. No queda otra. Para ahogar penas. No queda otra cuando pasan esta situación. No queda otra y sí queda otra. Queda que se pueda modificar el reglamento y se haga típico. Como creo que son en otra categoría. Cuando hay una diferencia, además de X cantidad de segundos, creo que son 5 segundos. Esa es típica y bueno, el mejor de cada tanda es el que manda en la serie. Entiendo que a lo mejor esté escrito el reglamento de otra forma y bueno, hay que respetarlo. Pero da bronca, porque uno sabía que tenía un buen auto para estar adelante en la clasificación y estar tan atrás. Me imagino que da bronca. Da bronca, da bronca. Nada, no pudimos ser rápidos. Tampoco en la última tanda quedamos terceros en nuestro grupo. Me hubiese gustado quedar primero. Pero igual creo que Catalán, que fue el mejor, le ha puesto 31 y yo estoy 33. Digamos, tampoco iba a cambiar mucho. Tenemos un buen auto en piso seco y en piso mojado. Se fue complicando. La no lluvia nos fue complicando porque en definitiva la lluvia nos benefició para estar firmes adelante y la no lluvia nos perjudicó para estar bien atrás. Y esta es la bronca, ¿no? Del clima también que juega un factor importante. Sí, sí, toca a veces ganar. Como le tocó a Vangoni o a Aguirre sin quitarle mérito porque ganaron en su grupo y es meritorio eso. Pero bueno, fueron beneficiados por el grupo. ¿Qué auto tenés para avanzar? ¿En Rafaela pudiste avanzar? ¿Acá? Acá también. Es otra clase de circuito. En Rafaela con las soluciones sabemos que podemos avanzar más fácil. No quita que hoy y que mañana podamos hacer una buena serie y una buena final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!